Hoy conoceremos el maravilloso mundo de los buses del Transantiago. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Don Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Tío lo voy a acompañar todo el día hoy día? Sí, pues, muy bien. ¿De bañé y todo? Sí, que no, ando a lo menos, sí. Ya, vamos. Las micros del Transantiago cuentan con un completo servicio de gimnasio. De hecho, Tomás González aquí partió. Seguimos con movimiento de brazos. Ejercicio número 7, posición inicial, firmes. Balanceo de brazos a los costados. ¿Qué puedo hacer para hacer más? Ah, menos el viaje de la gente. Cuérate un chiste. Voy a contar unos chistes, ¿ya? Un caballero fue al doctor, le dice, el doctor sufrió de eyaculación precoz. Y el doctor dice, ¡Ah, qué choro! Y ahora dice, ¡ah, ah, ah! ¿Sabes qué yo dije? Un burrón italiano. ¿Qué dije? Para el tallerín. ¿Ordinaria? Nunca había escuchado algo así. ¡Me quiero sacar la oreja! Don Manuel, vamos a bajar una ordinaria. Y no salga de acá. Es como venir a verlo a la prisión. Nos sentimos encerrados aquí. Veníamos muy bien. ¿Tenemos un problema? ¿Y qué hacemos cuando hay un problema? ¿La bajamos? No. Bueno, Don Manuel, después la hacemos pagar de otra forma. Todos pagan por acá. ¿Un masaje? Todo. ¿Rico? Sí. ¿Nunca había sentido eso? No. Es mi primera vez. ¿Tu primera vez con el perrito en la cabeza? ¿Rico? Como que te calienta un poco, ¿no? Me pone un fire. ¡Rico! Déjate llevar. Qué rico. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Sí. Ahora estoy relajado. Ahora estoy relajado para siempre. Oh, me van a hacer el amor. ¿No le pasa? No, no. Oye, ¿está ahí ya no soy guapo? ¿Es verdad que cuando grande te gustaría ser chofer de micro? No. ¿Una película? ¿No tenés ganas de... ¿Y tú tenés ganas de...? Yo sí. ¿El gato con botas? ¿Por qué estáis mirando si tú no tenés ganas? ¿Está buena? Estoy hablando de ti, pero no lo podés mirar. ¿Estáis saliendo tú en la película? ¿Una película? ¿Va a ser más o menos el viaje? Que sale una vinita. Esta es la Salma Haye cuando baila con la voz. Interesante. Qué rica, ¿eh? ¿Estás saliendo? ¿Se la está comiendo a los aspirantes? No, me pasan cosas. ¿3% vale calumón pelar? ¿Aca? ¿1.000 pesos? ¿Compré mucho? ¿Qué, pobre? ¿Deme la caja mejor? Y ahora yo los revendo. ¡2%! ¡Mis ojos! ¡Muy fuerte su luz! Hace calor, ¿cierto? ¿Saquemos dos la ropa? No, gracias. ¿Saquemos dos la ropa? ¿La pura parte de abajo? No, menos. Hola, vamos a hacer un bingo. ¿Vamos a repartir premio ahora? Tome, compadre. Ya. Gíralo. Gíralo. Con fuerza. Eso. Ya, está ahí nomás. La primera es 4. 23. 4 de nuevo. Está arreglado. ¿Por qué arreglaste el juego? 1. ¿Y tenemos un ganador? Tenemos premio. A ver, ¿más está su cartón? Acá tenemos un ganador. ¿Sabes qué? La gente quedó súper contenta. Muchas gracias y que le vaya muy bien con el kiosco. Pero ponga más cosas, no tiene nada. ¡Chao, don Manuel! ¡Chao! Lo pasé muy bien con ustedes. Pero todo lo bueno tiene su fin. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, compadre! Nunca te veía acá, pero... ¡Chao, también! ¡Vaya por la casa! Mi mamá le manda salud. ¡Chao, pequeño corrupto! ¡Chao, compadre! Yo, señora, vuelvo contigo. ¡Chao, don Manuel! ¡Mi chaqueta! ¡Se me quedó la chaqueta! ¡Chao, chao, chao!